Número 27 ¿Quién tiene 27? ¿Quién tiene 27? ¿Quién tiene 27? ¿27? ¿27 no haces 27? ¿27? ¿Melo 27? Muy bien 27 27 Muy bien, y ya Ok, ya Yo estoy en 3 y en 4 Espera Que era Amalia, que era Amalia, ¿no? Amalia, no, pero yo dije 15 Yo le dije 15, Amalia Yo le dije 15 Yo le dije 15 No, espera Espera lo siguiente